Al Grupo Municipal Socialista le parece muy lamentable que el equipo de gobierno de la ciudad muestre tanto desinterés en un espacio que complementa el Parque Arqueológico de las Morallas Medievales y que sirve para poner en valor la importancia de estos restos arqueológicos de la ciudad. A su vez, desde el Grupo Municipal Socialista se exige la ampliación de los horarios de apertura al público del Museo Municipal ante las quejas de usuarios y artistas por la escasez de horas que dicho centro está a disposición del público. Para el concejal socialista Félix Duque no es precisamente una buena forma de incentivar la cultura de que el Museo Municipal de la ciudad solo esté abierto en horario de mañana de lunes a viernes de 8 a 3 de la tarde y los sábados de 10 a 2 de la tarde y aboga porque ese espacio esté abierto en horario de tarde y los domingos para facilitar a la ciudadanía el acceso al mismo. Según Duque, el equipo de gobierno del Ayuntamiento debe ser sensible y escuchar las peticiones y quejas de los ciudadanos en este sentido, especialmente en las que provienen del mundo de la cultura de la ciudad. Gracias por ver el video.